Los libros caen Los libros caen, los libros caen Y con ellos las cadenas Los libros caen, los libros caen Y se derrumban las fortalezas El Señor entregó en mis manos que ericó Grita, toca la trompeta El Señor entregó en mis manos que ericó Grita, toca la trompeta El Señor entregó en mis manos que ericó Grita, toca la trompeta Aleluya Grita, grita, esa es tu victoria Esa es tu victoria En el nombre de Jesús Esa es tu victoria Los muros se caen 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 Bien, 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 bien Bien, 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 bien Bien, bien, bien Grita Grita Los muros se caen en el nombre de Jesús Cuando el pueblo gritó los muros cayeron Fue cuando el pueblo gritó que cayeron los muros Hoy todo muro en tu vida cae Hoy todo muro es removido Hoy todo cimiento es trastornado Revolución y el poder de Dios Hoy nos levantamos Padre Delante de tu presencia Tu pueblo se levanta Y hoy cree y hoy resplandece Delante de ti Se rompen cadenas Se pudren yugos A causa de unción del Espíritu Santo Algo está pasando en este lugar Algo está sucediendo aquí Grita ¡Vamos, muédate! Hay libertad en esta danza Muévete, muévete, muévete Las caderas se cayeron Muévete, muévete, muévete Las caderas se cayeron Muévete, levántate, levántate Las caderas se cayeron Levántate, levántate En el nombre, en el nombre Jesús, levántate Quizá no puedes brincar El espacio no te lo permite Pero sí puedes mover los pies así Vamos, vamos Vamos Libertad En el nombre de Jesús Libertad Dilo En el nombre de Jesús Libertad 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 Libertad de las tinieblas, libertad a los cautivos, libertad a los enfermos en el nombre de Jesús Libertad de las tinieblas, libertad a los cautivos, libertad a los enfermos en el nombre de Jesús Libertad, 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 libertad de Jesús Libertad, libertad, en el nombre de Jesús Libertad, 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 libertad Libertad, libertad, libertad Libertad, libertad, libertad Libertad, libertad Libertad, libertad, libertad Libertad en el nombre de Jesús Libertad en el nombre de Jesús Libertad, libertad. Libertad Yo mando en este momento Que todos los tumores que están aquí Salgan fuera en el nombre de Jesús Yo mando en el nombre de Jesús de Nazaret Todo espíritu de pesadez Fuera en el nombre de Jesús Espíritu de usada en el nombre En el nombre de Jesús Espíritu de la peatia En el nombre de Jesús En el nombre de Jesús Salgan fuera en el nombre de Jesús By the power of the name of Jesus Levanta tu mano derecha Y di conmigo Jesucristo es mi Señor Y mi Salvador Yo soy libre De los yugos De las tinieblas De los espíritus De iniquidad Que vinieron a mi A causa De los pecados De mis antepasados Hoy Yo invoco El poder De la sangre De Jesucristo Sobre mi vida Sobre mi familia Sobre mi descendencia Sobre mis hijos Sobre los hijos De mis hijos Y yo declaro Que soy libre Para servir a Dios Yo no seré Yo no seré Engañado Yo no seré Muerto Por los pecados De mis antepasados Yo me levanto Con el poder Del nombre De Jesús Y declaro Soy libre 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 Pero esto no es solo para nosotros Esto es para muchos Que están allá afuera ¿Cuántos dicen conmigo Señor, eme aquí Envíame a mí Pon tu palabra en mi boca